Bomberos al día Nuestro cuerpo de bomberos está lleno de historias Ahora vamos a conocer la historia de Iliana Flores Una bombera muy activa de nuestra institución Un saludo En el año 2011 yo pertenecía al grupo SCAU Y uno de los SCAU de la institución nos hizo la invitación Para que perteneciéramos al cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Urrao Y empezamos a venir a las reuniones Cuando en el 2012 alcancé a hacer mi ascenso Para ya ser bombero voluntario como tal Tengo muchas experiencias bonitas Otras divertidas Otras un poco tristes Bueno, por ahora les voy a comentar un poco Sobre las experiencias Que quizás recuerdo mucho De mi entrenamiento como tal Para pertenecer al cuerpo de bomberos Bueno, como les venía comentando Un suceso que marcó mi vida Es cuando recién estaba ascendida El primer incendio estructural que me tocó Fue en una finca Pero esta finca había sido incendiada por manos criminales Por manos criminales, por así decirlo Entonces nos tocó acogernos bajo la seguridad del ejército nacional Y hubo un momento donde tuvimos que parar nuestras labores Y simplemente escondernos o escudarnos detrás de ellos Para que ellos cuidaran de nuestra seguridad También es de resaltar que cuando nos ponemos este uniforme No nos lo ponemos simplemente por vestirnos Sino porque son unas prendas Que nos las guerreamos Y nos las sudamos para conseguirnos Para poder portarlas Estas presillas como tal No las debemos de ganar No nos las dan por tener el uniforme completo Hay que sudarla para poder tener el honor Que es un honor portarlas También es de resaltar que cuando uno lo porta En medio de la comunidad Es un símbolo Uno está en medio de toda la comunidad Y uno resalta porque la gente sabe Que puede contar con uno Para muchas situaciones Además de que nos debemos de guerrear esos uniformes También eso es difícil en cuanto a que en mi familia En muchas ocasiones no estuvieron de acuerdo Con que yo perteneciera al cuerpo de bomberos Además cuando mi hijo llegó a este mundo Yo debía de compartir mi tiempo O mi poco tiempo por así decirlo Con él, con bomberos, con mi trabajo y con mis estudios Entonces se me complicó un poco Pero más sin embargo aquí estoy luchando por salir adelante Ya tengo aproximadamente siete años De pertenecer al cuerpo de bomberos Y estoy en un proceso para ascender a otro nivel En este momento aspiro a llegar a ser cabo Bueno, cuando yo estaba instruyendo alguna de las promociones de bomberos Conocí al bombero Muñoz Quien era un joven bastante hiperativo Bastante fastidioso Pero bueno, con el tiempo fue madurando un poco Fue tomando un poquito más las cosas en serio Y nos conocimos un poco más a fondo Además del estado de ánimo del bombero Muñoz Otra de las problemáticas que tuvimos en el momento Era que yo ya tenía un hijo Y siempre me preocupaba el cómo iba a tratarlo Bueno, yo conocí a la bombero Flores A través de un compañero de acá de bomberos Yo venía a los turnos de ella Yo la molestaba mucho Ya le pedí a ella pues que habláramos y eso Y ella me comentó que nos diéramos un tiempo Que fuéramos hablando así Y ya empezamos a salir juntos Andar juntos Y sí, ahí vamos con esto Y ahí para adelante Bueno, después de todo esto Quiero hacerle una invitación a toda la comunidad en general Y a todas aquellas personas que sienten Que no tienen el tiempo ni la capacidad necesaria Para pertenecer al cuerpo de bomberos Pues quien quiere, algo puede alcanzarlo Lo importante es tener ganas y deseos De pertenecer a la institución Por eso invito a todas aquellas personas Que sienten que no tienen el tiempo necesario A que hagan el esfuerzo Que pertenezcan a la institución Es algo muy bonito Muy grato y satisfactorio Poder ayudar a las personas Y no porque pertenecemos a un empleo O porque estamos estudiando O porque nuestra familia requiere mucho tiempo No quiere decir que no podamos pertenecer A una institución tan linda como es el Cuerpo de Bomberos No quiere decir que no podamos pertenecer Nosotros acá en la estación son como, yo soy como un compañero más para ella. Es una persona muy responsable, una persona muy colaborativa, muy disponible, está para las que sea, en el trabajo es una persona responsable, es como una persona que sí valora lo que tiene, la quiero mucho, yo haría casi todo por ella. Es una historia muy bonita que acabamos de conocer, recuerden nuestras líneas telefónicas 314-885-7550 o al tifo 850-2070 y recuerden, prevenir es vivir. Bomberos al día